Por lo que esta, por lo que pega Artichel y Ape Saba presenta Conservo, conservo Conservo, el aire interrumpo y respiro Vuelta tras vuelta reiniciando el giro Cuando enciendo y me giro Por la estela, esencia ronda Me envuelto y lleva Artillería pesada Artillería pesada No he actuado, me enseñan, me animan Creen en mi como yo creo Ejemplo, son mis ojos, son mis puños Puros cabrones, hay fuerza, hay mente Artillería pesada Artillería pesada Mucho mejor percibo el panorama La noche llega y presenta su rama Libre, al fin fuera cualquier condena Asumo entre voces, de adentro a afuera Partillería pesada Partillería pesada Contra corrientes Contra corrientes, locos, proveedores Unos cuantos contadores de la vida Corrigen, corridas, alivian, heridas Hasta esas las que nunca se olvida Unos mexicanos que controlan Navego en calle, intercepto y olvido Todo aquello que llevo conmigo Cuando me cedo en total relevo Donde el día retrasa Partillería pesada Partillería pesada Partillería pesada Partillería pesada Partillería pesada Continúo, logarítmicamente Pa' arriba Son mi coraje, son mi paciencia Mi bandera Y también, arma secreta No sabías Partillería pesada Partillería pesada Partillería pesada Partillería pesada Partillería pesada Los moradores reciben el manto Hay quien es tren Hay quien no cree tanto Único en todos y en todos Cualquiera, expresión y código de era Partillería pesada Partillería pesada Sí, claro, hay extraterrestres Tres locales, visitantes Todos importantes Son mis manos, son mi gente Son el apoyo que falta En esos momentos tristes Golpes doy, golpe, sigo y sigo Por lo que sé, por lo que vivo Golpes doy, golpe, sigo y sigo Por lo que sé, por lo que vivo Golpes doy, golpe, sigo y sigo Por lo que sé, por lo que vivo Golpes doy, golpe, sigo y sigo Por lo que sé, por lo que vivo Despego 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 en grande Iniciando y prosigo Solo un ser vivo Te extraña sentidos Cuando lo que faltaba Aparece Hablando y escuchando Partillería pesada Partillería pesada Ahora sí, son mi mente Mi corazón, son mi sangre Respeto a toda la gente Que está conmigo En las buenas y en las malas Sin importar el motivo Partillería pesada Partillería pesada Luz y reflejos Resaltan caminos Solo recuerdo al que está Conmigo Por lo que está Por lo que venga De la esquina Mi vida En senda Partillería pesada Partillería pesada Partillería pesada Conjunto de ideas comunes Llama que inicia Todo en partes iguales Mente sumada en tres ¡Ya viste! Partillería pesada Partillería pesada Partillería pesada Partillería pesada Pastillería pesada Controla pastillería pesada El machete Reporte Vial, Coco El Zampallo Estimados automovilistas, es viernes en la noche La atmósfera apropiada para hacer lo que usted más quiera ¿Qué se le antoja? Hágalo bien, lo que sea En estos momentos estamos observando que las luces de la ciudad Conquistar, a perfilar un área metropolitana